Cuidado con Brasil. Los populistas, y no podemos olvidar que Lula es uno de ellos, destruyen la institucionalidad que les ponen algún tipo de corta pisa y por eso Lula, con Celso Amorín, maneja la política exterior de ese país dejando de lado décadas de experiencia acumulada. Columna de Francisco Santos. Brasil nunca se ha sentido parte del continente. El tamaño de su economía y sus diferencias culturales y de lengua han facilitado esa mirada un tanto despectiva hacia los países de la región. Nadie, y me tocó en persona cuando era vicepresidente, tiene esa característica más acentuada que Celso Amorín. Amorín, durante el primer gobierno de Lula, fue ministro de Relaciones Exteriores los ocho años. En este segundo periodo, el más displicente y supuestamente diplomático brasilero es quien hoy maneja las relaciones exteriores de ese país desde el Palacio Presidencial del Planalto. La cancillería más importante del continente, Itamaraty, hoy juega un rol menor, casi que apenas burocrático. Los populistas, y no podemos olvidar que Lula es uno de ellos, destruyen la institucionalidad que les pone algún tipo de corta pisa y por eso Lula, con su alter ego, maneja la política exterior de ese país dejando de lado décadas de experiencia acumulada. Lo de la política exterior es apenas uno de los síntomas de un Brasil en el que Occidente no puede confiar y que además poco a poco deteriora algunos de los elementos claves de la democracia liberal, la libertad de prensa. Claro, el gobierno de Bolsonaro y en especial el evento de la toma de instalaciones por parte de sus seguidores el pasado 8 de enero, no ayuda a legitimar esa mirada preocupante sobre Brasil, pues se utiliza ese fatídico hecho como justificación de los abusos democráticos que suceden con Lula. Pero incluso en este último caso, sin excusar de ninguna manera ese comportamiento, hay mucha tela de donde cortar en materia de derechos y garantías democráticas de la contraparte. Frente a este episodio hay tres hechos que se deben esclarecer. Primero, información de cómo la agencia de inteligencia Avin había pedido, 48 horas antes, ante una evidente amenaza el aumento de la seguridad a Planalto. Segundo, como Planalto, ante esta información, al contrario, desmontó la seguridad tanto de la esplanada como del Palacio Presidencial. Y tercero, cómo incluso abrieron las puertas del Palacio para dejar entrar a los manifestantes. Las grabaciones y la evidencia de las cámaras del Palacio del Congreso y la Corte Suprema, después de la publicación del video, fueron colocadas bajo reserva del Ejecutivo y las 250 personas en la cárcel, por ese hecho, no las pueden usar como evidencia. Pero la restricción a la libertad de expresión va más allá de un simple caso. Ya es persecución sistemática avalada de manera sospechosa por los tribunales. Hace poco más de un mes, la Fiscalía pidió quitarle las licencias a la red de medios Joven Pan y ponerle multas por millones de reales que los dejarían en la quiebra. Así acabaron con la libertad de prensa Chávez y Maduro en Venezuela. Fue uno de los principales argumentos de quienes se opusieron a estas medidas. El escándalo que se armó fue de tal tamaño que, por ahora, la medida está suspendida. El famoso periodista Augusto Núñez fue despedido de esta red por escribir un tuit que sólo decía la verdad, que Lula, el amigo de dictadores, había sido condenado por ladrón y que era un expresidario. Y gran parte de los periodistas duros de esa red de medios se han ido y los han hecho renunciar. Otro periodista, Alan Dos Santos, tuvo que asilarse en Estados Unidos, pues sus investigaciones de corrupción en el Tribunal Supremo de Brasil no le gustaron a los jueces. Lo persiguieron judicialmente hasta obligarlo a irse. Hoy el gobierno de Lula se depone de parte de los jueces, obviamente, y lo pide en extradición. Otro periodista acusado de instigar los eventos del 8 de enero también tuvo que salir del país, y el gobierno de Lula ha presionado a la Interpol para que le ponga una círcula roja. La justicia igualmente parece estar del lado de Lula y en contra de la investigación de Lava Jato que lo llevó a la cárcel. El Tribunal Superior Electoral anuló la elección del exfiscal del caso y ahora exdiputado federal, Deltan Dayango. El caso fue confirmado por el Supremo Tribunal Federal, cuyos miembros, no todos, también hacen parte del Tribunal Electoral. El siguiente objetivo del Supremo Tribunal Federal es el senador Sergio Mono, ex ministro de Justicia y ex juez del caso. Finalmente, el Supremo Tribunal Federal levantó la prohibición de Bebrez para contratar nuevamente con Petrobras y todas las empresas asociadas a Lava Jato fueron autorizadas a contratar de nuevo con el Estado, más grave aún. Un reconocido miembro del Supremo Tribunal Federal, Leonardo Barroso, dijo en una conferencia pública hace unos días, nosotros derrotamos a Bolsonaro, tal y como se puede escuchar en el video. La separación de poderes en Brasil también peligra. Frente a este deterioro democrático que vuela debajo del radar y algunos minimizan precisamente por las acciones de Bolsonaro y sus seguidores, ¿qué puede pensar Occidente? Pues es claro que la tal neutralidad de Luna y Amorín frente a la invasión de Ucrania no existe. Brasil compró más de un billón de dólares en gas y petróleo a Rusia. En el gobierno de Luna se adquirió más que en los pasados 12 años, alimentando la guerra en Europa. Además, se negaron a venderle vehículos brindados a Ucrania para ser utilizados como ambulancias y para la evacuación de civiles en el conflicto. Y eso que Luna se presentó como el gran gestor de paz para acabar la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué tal no lo fuera? Europa tiene que entender que el deterioro democrático que el populismo conlleva y que también ha afectado a Colombia, ahora tiene como claro paciente a Brasil, que empezó antes claro, pero que ahora, con el poder judicial a bordo, calcome la democracia en Brasil sin pleno. En todas partes, definitivamente se cuecen amas, o feijoadas en el caso de Brasil.